A ver, ¿cuáles son las características de un líder? El domingo cuarto del tiempo de la Pascua, celebramos el Domingo del Buen Pastor. Y pues esta idea del Buen Pastor, esta figura parabólica que nos ofrece Jesús, nos invita a pensar en el liderazgo. Bueno, pero ¿qué describe un verdadero líder? Hay varias características. Pero el Evangelio de hoy describe dos especialmente. Jesús habla de que Él y el Padre son uno. Y esto nos invita a pensar o nos invita a descubrir que verdaderamente sí necesitamos la presencia de un líder. Esta idea falsa de la igualdad, pues hace que en realidad haya una anarquía, porque imagínense ustedes que cada persona, por ejemplo, decidiera sobre un asunto, cada uno según su propia autoridad, por ejemplo, en una iglesia. Que a cada uno se le preguntara o quisiera ordenar pintar la iglesia del color que quisiera. Una persona, por ejemplo, diría, ah, pues a mí me gusta la iglesia verde. Y otro diría, ah, no, a mí me gusta morada. Y otro diría, ah, no, a mí me gusta anaranjada. Si los viéramos totalmente iguales y no hubiera autoridad, y entonces la autoridad de cada uno tuviera igual importancia, entonces tendríamos que seguir la directriz de todos. Igual, de, 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 en igual medida. Y entonces encontrarías una iglesia pintada de 20 colores. Esto demuestra que en realidad esto de la igualdad, pues no es tan cierto. Esa insistencia por la igualdad, demasiado exagerada, pues la verdad es que lleva a la anarquía. Necesitamos una idea común que, como se dice, que provoque el bien común. No podemos vivir en comunidad si no hay un bien común. De hecho, el mismo nombre de comunidad es común, unidad. Estamos unidos en una cuestión común. Entonces, una idea por sí misma no se sostiene. Necesitamos alguien que la respalde, alguien que la sostenga. Por lo tanto, ahí surge la idea de un líder. Entonces, esa es la primera situación, ¿no? Jesús ofrece la idea del liderazgo como una necesidad para lograr la unidad. Esa es la primera, la primera característica. Y el líder precisamente tiene que ser una persona que provoque la unidad. Pero luego Jesús presenta otra idea de liderazgo que también coopera con la unidad, pero que en realidad, pues la verdad es que a la gente no le gusta. Porque comporta una palabra que uno rechaza de por sí porque está la idea equivocada de que atenta contra nuestra libertad. La palabra obediencia. Y cuando nosotros escuchamos la palabra obediencia inmediatamente, vemos amenazada nuestra libertad, vemos amenazados nuestros intereses. No queremos obedecer. De hecho, la obediencia nos presenta, nos hace brincar de rebeldía defendiendo nuestra propia libertad. Pero en realidad, si nos acercamos más de cerca a la idea o al concepto de obediencia, vamos a aprender que no es tan en contra de nuestra libertad. Obediencia viene, es una palabra que está compuesta de dos vocablos latinos. El vocablo of, que quiere decir dirigirse o disponerse a, y el vocablo audire, de ahí viene la palabra o la expresión equipo de audio, es decir, la escucha. Entonces, la palabra obediencia es disponerse a escuchar. En ese sentido, el pueblo, más que someterse a libertad, lo que se dedica cuando obedece es a escuchar al líder. ¿Cuándo genera el líder obediencia? ¿Cuándo, o más bien, cuándo es que el líder genera rebeldía? O sea, cuando al escucharlo, al pretender, o al disponerse a escucharlo, el líder está mandando cosas que van en contra del bien de la persona o del bien del pueblo. ¿Cuándo es cuando realmente un líder puede ser obedecido? Porque yo puedo ser, por ejemplo, un líder que sea opresor y que yo mande lo que yo digo, que aquí se hace lo que yo digo y si no les va mal. En realidad, esa persona no está provocando obediencia, porque no está proponiendo algo que el pueblo puede escuchar como justo. Eso por un lado. Y por otro lado, también una exigencia de un líder es que una persona líder tiene que saber escuchar. En ese sentido, podremos decir, un líder, para poder ser líder, tiene que saber obedecer. Que no es simplemente someter la voluntad, sino saber escuchar. Y en ese sentido, el líder rinde su homenaje, o el homenaje de su voluntad, o el homenaje de su autoridad a escuchar las necesidades, las esperanzas, los dolores, los gozos del pueblo. Tienen que tener un oído puesto en el pueblo. Pero si tuviéramos un líder que siguiera exacta y precisamente todo lo que el pueblo le dijera, entonces igualmente tendríamos un líder que se disiparía o se disolvería entre la gente. Entonces no tendríamos un líder que provoque unidad, sino que nuevamente volveríamos al esquema que he descrito. Que cada autoridad tiene la misma importancia. Ese sería un líder que es veleta, que se deja llevar para conforme la gente lo va guiando. No sería un líder. Pero sí es importante que escuche, para que pueda atender a las necesidades del pueblo. Pero lo que lo va a equilibrar es que tenga otro oído. Y este otro oído lo va a tener a escuchar el bien para todos, el bien común. Y ese bien para todos lo va a encontrar en Dios, porque Dios sabe muy bien lo que es bueno para todos. Así que este oído lo tendrá que tener en la voluntad de Dios. Entonces así podemos decir que ese líder lo que va a hacer es decidir cosas buenas, porque tiene un oído puesto en Dios, que unifica la voluntad de todos los demás, pero que atiende a las necesidades de los demás y las trata de unificar en este otro oído. De esa manera el líder puede verdaderamente servir con su autoridad y ayudar. Así que de esa manera no queda disgregado sobre la gente, tampoco queda autoritario decidiendo simplemente o escuchándose nada más a sí mismo, sino obedeciendo a la voz de Dios y obedeciendo las necesidades del pueblo, provocando una unidad entre los dos, siendo un puente que une una voluntad con la otra. Entonces es un líder que va a ser equilibrado, es un líder que encuentra un balance. Y al decidir las cosas conforme el bien del pueblo, o conforme el verdadero bien común, el verdadero bien para todos, entonces el pueblo no es que vaya a tener que someter su libertad o su voluntad a lo que dice el líder, sino que encontrará que eso que dice el líder, eso que decide es bueno. Así que lo seguirá porque el pueblo, su voluntad es el bien común, el bien para cada uno. De tal manera que al escuchar no se verá esclavizado, sino que finalmente el pueblo quiere el bien. Esa es su voluntad. Así que está encontrando la libertad en someter su voluntad a una voluntad o una autoridad que está mandando cosas buenas. Así que el líder, eso tiene que buscar el bien para todos. Y eso es un verdadero líder. Una persona que por ejemplo, por ejemplo, hablando de los padres, un padre que sea autoritario va a provocar la anarquía porque lo que va a hacer es competir, hacer que su voluntad compita con la de sus hijos. Porque al oprimir la voluntad del otro, al esclavizarlo, el otro va a tratar de liberarse de tal manera que romperá con la voluntad o con la autoridad del padre. Y por el otro lado, si tenemos un padre que es veleta y se deja guiar por su hijo, deja que el hijo haga todo y realmente transfiere su autoridad a la del hijo, pues termina siendo también o termina provocando un hijo rebelde que finalmente dice, bueno, mi padre no me dice nada, yo puedo hacer lo que yo quiera. Que de tal manera en ese sentido estamos descubriendo que por dos caminos diferentes llegamos a un único punto que es la rebeldía y la anarquía. Un verdadero líder es una persona que no es una persona autoritaria que cancele la libertad de sus súbditos, pero tampoco es una persona que se deje guiar como veleta por todo, sino que realmente decide y provoca la unidad, el bien común. Ese es un verdadero líder. Y la iglesia tiene sus líderes, por eso se dice que nosotros somos los pastores. El primer pastor es el papa, de ahí los obispos, de ahí los sacerdotes, pero no somos los únicos pastores, sino que los otros pastores son todas las personas, porque de alguna manera todos, absolutamente todos en la iglesia, todos en la comunidad, en alguna medida ostentamos un poder de autoridad o una posición de autoridad. Nos han encargado personas que tenemos que guiar y esas personas nos tienen que seguir, nos tienen que obedecer y son nuestra responsabilidad. Debemos aprender a ser verdaderos líderes para que provoquemos o hagamos el bien a los demás. Así que es una necesidad. Hoy en día hace falta mucho de liderazgo en el mundo, por eso es que hay una anarquía y hay mucho desorden, porque no hay autoridad, no hay liderazgo. Necesitamos líderes, necesitamos que cada persona asuma su liderazgo con inteligencia, asuma su liderazgo con balance, asuma su liderazgo como debe ser. Y es súper necesario porque si no, pues ahí tenemos un México rebelde, un México anárquico, un México que por ejemplo su gobierno no ha sabido ser pastor, no ha sabido guiar a su pueblo porque o ha sido muy autoritario o ha sido muy veleta. Y entonces ahí tenemos un México criminal, un México desastroso porque no hay pastores. Así que pues este domingo del buen pastor, Jesús nos está invitando a ser verdaderos pastores. Que nos queden estas dos ideas, la unidad y la obediencia, la escucha, disponerse a escuchar. Así sea, que Dios les bendiga.